Na-to-na-zu-no de naranja ¿Eh? ¿Pero si lo hace? Sí, bueno, si lo lees... ¡De naranja! Roberto tiene el barro en las botas La mariposa revolotea por los aires ¿Eh? Por los aires No Por el cielo ¡Ja! La unza de la novia El monstruo sube por las ramas de los árboles